Las baterías de auto son componentes esenciales para el funcionamiento de nuestros vehículos. Son responsables de suministrar la energía necesaria para encender el motor, alimentar los sistemas eléctricos y mantener el funcionamiento de los accesorios mientras el motor está apagado. Sin embargo, entender las especificaciones de una batería de auto puede resultar confuso para muchas personas. En este video te diré en detalle las especificaciones de una batería, qué significan y cómo afectan su rendimiento. 1. Capacidad de la batería. La capacidad de una batería de auto se mide en amperios hora y determina cuánta energía puede almacenar. Cuanto mayor sea la capacidad, más energía podrá suministrar la batería a los sistemas eléctricos del vehículo. Una batería de auto con mayor capacidad será capaz de proporcionar una mayor cantidad de energía antes de agotarse. Es importante tener en cuenta la capacidad de la batería al elegir una para tu vehículo, ya que una capacidad insuficiente puede resultar en problemas de arranque y un rendimiento deficiente. 2. Voltaje de la batería. El voltaje de una batería de auto es otro aspecto importante a considerar. La mayoría de las baterías de auto tienen un voltaje nominal de 12 voltios. Este voltaje es el estándar para la mayoría de los sistemas eléctricos de los vehículos. Es importante asegurarse de que la batería de auto tenga el voltaje adecuado para tu vehículo, ya que un voltaje incorrecto puede dañar los componentes eléctricos del automóvil. 3. Arranque en frío. El arranque en frío es una especificación clave para las baterías de auto, especialmente en climas fríos. Esta especificación se refiere a la capacidad de la batería para suministrar una corriente de arranque suficiente en condiciones de baja temperatura. Se mide en amperios de arranque en frío, CCA, por sus siglas en inglés, y representa la corriente máxima que la batería puede suministrar durante 30 segundos a una temperatura de 0 grados Fahrenheit o 17.8 grados Celsius sin que la tensión caiga por debajo de un nivel específico. Cuanto mayor sea el número de CCA, mejor será la capacidad de arranque en frío de la batería. 4. Reserva de capacidad. La reserva de capacidad es otra especificación importante para las baterías de auto. Se mide en minutos y representa el tiempo que una batería completamente calgada puede suministrar una corriente constante antes de que su voltaje caiga por debajo de un nivel específico. Esta especificación es especialmente útil en situaciones en las que el alternador del vehículo no está funcionando correctamente o cuando se utilizan accesorios eléctricos mientras el motor está apagado. Una mayor reserva de capacidad indica una mayor capacidad de la batería para mantener el funcionamiento de los sistemas eléctricos del vehículo durante un periodo prolongado. 5. Tecnología de la batería. Existen diferentes tecnologías de baterías utilizadas en las baterías de auto, siendo las más comunes las baterías de plomo ácido y las baterías de iones de litio. Las baterías de plomo ácido son las más tradicionales y económicas, mientras que las baterías de iones de litio son más livianas, tienen una mayor densidad de energía y una vida útil más larga. Es importante tener en cuenta la tecnología de la batería al elegir una para tu vehículo, ya que cada una tiene sus propias ventajas y consideraciones de mantenimiento. Suscríbete para más videos.